Pachuca tendrá una carga pesada de trabajo entre la Copa de Campeones de la CONCACAF y el Play-In de la Liga MX, pues del jueves 2 de mayo al domingo 5, los Tuzos podrían jugar hasta 3 partidos, es decir, tendrían apenas 48 horas de recuperación entre uno y otro. El primero de estos enfrentamientos será este martes 30 de abril en la vuelta de la semifinal de la Champions Cup ante la América, serie que está igualada por un gol. 48 horas después se dará el silbatazo inicial de su siguiente partido, el del Play-In contra los Pumas, en el que los Tuzos pelearán por su boleto a los cuartos de final del clausura 2024, el cual conseguirán en caso de derrotar a los del Pedregal. En caso de perder, tendrían una segunda oportunidad de conseguirlo el domingo, cuando enfrentarían al ganador de la serie entre Necaxa y Querétaro. Los hidalguenses pidieron a Pumas cambiar del jueves 2 al viernes 3 de mayo el partido y habrían dicho que sí, sin embargo, no hubo algún cambio. Por otro lado, Rubens Valenzuela, preparador físico de Pachuca, pidió no arriesgar a los jugadores y que si deben quedar eliminados de alguna de las competencias, sea por los rivales y no por el calendario. Imposible jugar martes, jueves y domingo. Como profesionales y científicos del deporte, no deberíamos arriesgar a nuestros jugadores desde su salud. No tenemos la culpa del calendario. No nos puede un calendario quitarnos esa posibilidad. Para eso están nuestros rivales. Escribió en su cuenta de ex Rubens Valenzuela. ¿Cuándo serían los partidos de Pachuca? Pachuca contra América de la CONCACAF Champions Cup es este martes 30 de abril a las 7.15 horas. Pachuca contra Pumas en el play-in de la Liga MX es el jueves 2 de mayo a las 9.15. El domingo 5 de mayo, en caso de perder ante Pumas, enfrentarían al ganador de Necaxa contra Querétaro. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias!